El amor es mucho más de lo que esperas Es cuidarte, aunque tú estés bien El amor nunca te avisa cuando llega O se va, depende de cada quien Sabes bien que yo hago por ti lo que quieras Incluso soportar tu amor Cada quien puede desear lo que quisiera Porque no existen reglas en el amor Y aún sabiendo que el amor es cruel siempre amamos Y aún sabiendo que nos va a doler nos arriesgamos Nos gana el sabor a miel Por eso estamos como estamos Y es por culpa del amor que tropezamos Nunca nadie dijo que el amor es una guerra Y que al entrar siempre las llevas de perder Es bien sabido que de amor nunca nadie muere Y sin embargo tú te quedas junto a mí Y siempre hay batallas, trincheras, cañones en zona de guerra Nunca nadie dijo que el amor es una guerra Nunca nadie dijo que el amor es una guerra Y que al entrar siempre las llevas de perder Es bien sabido que el amor es una guerra Es bien sabido que de amor nunca nadie muere Y sin embargo tú te quedas junto a mí Y siempre hay batallas, trincheras, cañones en zona de guerra Y siempre hay batallas, trincheras, cañones en zona de guerra Y siempre hay batallas, trincheras, cañones en zona de guerra Gracias por ver el video.